Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jode hasta que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jode hasta que no pueda más. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo. Rapam pa' ram, pam, pam, rapam pa' ram, pam, pam, todas las mujeres que a mí me quieren, yo. Rapam pa' ram, pam, pam, rapam pa' ram, pam. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer, desperté con una loca y digo que era mi mujer. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer, desperté con una loca y digo que era mi mujer. A mí me dio un qué sé yo y a ella uno se queda, ella no es un tenis pero le saqué los pies. Preguntó por el nombre y nos tocó responder, J.K. le dijo Wiss y yo dije Yandel. Tú de tú sí sabes, yo de preencoce, yo me voy a dar propano y ella bebe rosé. Tienes miedo que te dé como es la última vez, está nerviosa, mastica hielo, café. Tranquila. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Queremos que la noche es de cine. Y todas las mujeres que a mí me quieren, yo. Rapam pa' ram, pam, 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 pam. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo. Rapam pa' ram, pam, pam, rapam pa' ram, pam. Me metí un vaso de ron, tengo los ojos en plutón. Y ando con un cheribón, tiene más milla que un avión, pero me gusta su fila de miñón. Y cuando se nota conmigo lo goza. Se pone sabrosa y me entrega esa cosa. Dame la mitad, manito. A veces empiezo a extrañar como el sol de rebotar. Yo si lo quiero contigo, no quiero con otra, aunque diga mentira. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más.